Buscando por donde armar la ofensiva, Daniels ante en uno, buscando por donde, ah vaya pinta se, ah se mete. Eso de Alí, de quedar los tiros francos y realmente veo que están bien tomados, solo y su alma. Este juvenil en esta temporada. Y el calón de orejas para el juvenil de Caballeros Martínez de parte del coach Contreras porque lo dejó tirar, estaba solo práctica. Estaba en la duela, soltó el pase, Casillas con el tiro corto, la pelota le queda a Contreras, sale a toda velocidad, Daniels con el euro. Bajo por parte de Contreras, aquí está la jugada muy bonita por cierto de Daniels, el euro estepa. El Contreras, perdón, buscando por donde la respuesta, Daniels desde la larga distancia ahí está el veneno Contreras, van a la pintura ahí con Daniels. Ante Daniel Onofre, aprovechando la ventaja en esta veneno, va a perder la estérica, no, la recupera Daniel con tiempo y espacio. No se anima el triple, ahora sí con la marca, adentro el triple por parte de Daniels. Tapa impresionante por parte de Onofre, sin embargo, el balón sigue siendo para Caballeros, contra el reloj de disparos. Y el triple por parte de Onofre, en México, en la repuleto, tiempo extra en este primero de la serie entre Venados de Mazatlán y Caballeros de Culiacán. Caballeros, va a ganar Caballeros. Caballeros, todavía quedan buscando por donde, ahí se traban dos jugadores, la esférica la tiene Daniel, se anima desde la larga distancia, tiempo y espacio, y lo hace. Que le abran el terreno para jugar el uno contra uno, a final de cuentas, prefiere apoyarse con Daniel, que tira de... Lo ve solo y es el doble para el conjunto de halcones. Vaya jugada que... Quien mueve la esférica, Daniel, atacando a base de esfuerzos, va a sacar la falta y la ganó. ...me emocioné, pisó raya, es doble, ahora los que perdían ganan. Venados, 48 a 46, penetración de Daniel, consigue el doble. Cancha, White y Stewart son un dolor de cabeza para Caballeros de Culiacán. Se anima el granote Daniel de tres, consigue el... El equipo de venados de Mazatlán. Tres buenos tiradores de tres triples, Horton, White y Stewart. Daniels intentando con un largo... Parker abre con Daniel su segundo intento desde la larga distancia. Alguien que lo supera en físico como es Daniels, y ahí quedó otra vez. Ocho segundos en el reloj de disparo, Daniel se frena desde la larga distancia adentro. Es la quinteta que está utilizando el coach. Rearte, doble. Le zapama el balón, la alcanza a recuperar y hace un acto de equilibrismo prácticamente ahí. Daniel se cuela, Daniel. Es muy fuerte Reina, salió botado Johnson. Cuando chocó con él, intentaba vender la falta, no lo consiguió. Daniels ante la marca de Farmer, desde la larga distancia a Red. Pero el balón estuvo mal direccionado. Samuels Daniels, el jugador de Buccaros, que convirtió el triple. Samuels alza las manos, su segundo y metiéndola en donde deben. Busca a Samuels, que le para de media y convierte. Qué buen día está teniendo Samuels. No traje traje, como dicen. Y lo que son las cosas. Aquí es el equipo de Caballeros. Se levantó de tres, tira y adentro. Cuarteman no puede. Se escala la marca. ¿Hacia dónde? De larguísima distancia. Sí, señor. La pelota. Ahí está. Este es Cuarteman. Cuarteman con Daniel. Larga distancia. Adentro, sí, señor. Este es el encuentro. Así de peleado. Este es Samuels. Samuels. Dos equipos, eh. Es clave para los dos equipos. La jugada. Ahí está con este. Kerwin Smith. Larga distancia. El tiro. Y este hombre. Y aquí está la jugada con el equipo de casa. Va la defensa, pioneros. Mete dos. Oli cuenta. Y lo bajo. En esta zona. Daniel desde la larga distancia. Es buen tirador. Ahí está. Es que hasta el último reporte, lo único que conocíamos es que los ocho equipos califican a la post temporada. El aro de Seeker y de una jugada perdida, Guayma saca un doble. Atrás vemos la jugada. Cómo entra o recibe la falta. Alcanza a sacar el disparo. Cayendo. Hay que seguir tirando. Ali, Contreras, que es el escolta. Daniels, Davis y Criswell. Y esta vuelta da rotación a su equipo y todos responden por parte de Caballeros de Culiacán. Los únicos segundos en el reloj de tiro. A ver si Daniels. Daniels con cinco segundos. ¿Qué es lo que hace? Colada de Daniels con cinco segundos. Le acerca solamente a un punto. Cortar todavía más la desventaja. Van con Daniels a la pintura. Ahí por estatura tiene la ventaja. Saca la falta. Jugada de diseño manda el coach, Breno Contreras. Un segundo. El fero. ¡Ey! El doble lo consigue Sam Daniels. Utiliza el reloj el equipo de Caballeros de Culiacán. Intentando dejar lo menos posible a Hermosillos para la última posición. Daniels da media vuelta. Adentro los puntos. Esta vez sí le pone pausa a Daniels. Penetra, se frena, largo. Jumper adentro los puntos para Daniels. Y ya está. Daniels. Buscando el apoyo. Gran jugada. Rompieron la igualada. Oscar Piña con Daniel. Se anima desde la larga distancia. A parte de Caballeros de Culiacán. Son de orejas en el vestidor, pero sí han salido más intensos. David se anima desde la larga distancia. Adentro el triple. Y ahí. Obrando el balón. Ahora se acompaña con uno de los más altos de los Caballeros. Paul Ramírez alcanza a desviar, pero no se la puede quitar en esta ofensiva a los Caballeros de Culiacán. Tarik Ali acompañándose bajo el área con la marca de cerca de Marlon Stewart Jr. Falla en su primer intento. Rebote y consigue el enceste Samuel James Daniel. Daniel con la marca encima. Buena mague. Trata de quitarse de encima al Pocholo. Con la marca. Urda intentó lograr ese enceste. Cuando estamos viendo el disparo. Retrocede en el balón. Le dan rotación. Saca el disparo. Ali con el balón. Samuel buscando la manera de penetrar. En el reloj de disparo. Ataca la pintura Ali. Le cae encima la defensa. Le dan rotación. Sacan el disparo de larga distancia. Y un shot adentro. Esta noche se agota el reloj de disparos. Cinco segundos. Daniel en la personal. Se frena largo doble. Adentro demostrando por qué. Tyrone White. Le lleva a la pantalla a Daniel. Buen pick and roll. Se anima desde la larga distancia. La larga de distancia. Así es. Mientras aquí vemos a Samuel Daniel. Que sí lo es. Ali ahora con el balón. Se apoya con Daniel. Que ha hecho gran labor el día de hoy. Triple y cuesta. Alexander con ese pase. Se festejan mucho las canastas. Pero este tipo de pases. Valen los dos puntos. Daniel se anima ante la mano. Stevens. Gran pase. Se pierde entre las manos. Y el contragolpe por parte de Caballeros de Culiacán. La volcada. Dos manos de Sam Daniel. Y la afición se enciende. Un despliegue de buen juego ofensivo. Donde las defensivas han quedado completamente de lado. Otro intento de Daniel. Adentro del triple. ¡No!